Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica tomaron el plantel 039 del experimental para exigir la realización de las Olimpiadas Académicas 2014. En entrevista y de manera anónima con los inconformes aseguraron que dichas Olimpiadas se llevarían a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre, en donde participarían todos los planteles del Estado. Sin embargo, este lunes se les notificó que esta sería suspendida por la falta de recursos. Por cumplir bien la escuela y por eso a veces faltamos a clases, nos desolamos, nos desvelamos y pues no es justo que nos quiten ese derecho a nosotros que nos da el gobierno por una ayuda, un apoyo y que de momento otros lo ocupen para otro fin. Al lugar acudió el representante estatal Roberto Villalana Castillejos, quien dialogó con los estudiantes para llegar a un acuerdo. Estas Olimpiadas Académicas se llevarían a cabo en Salina Cruz y tienen el objetivo de mejorar la calidad educativa a través de la formación integral de los jóvenes, además del intercambio cultural y el desarrollo físico. Entre las actividades a realizarse son las deportivas, de conocimiento, cívicas y culturales. Ahorita están en junta, que se firme un oficio, que se aclare que sí se realice eso. Más que nada es una convivencia, que todos queremos participar porque nuestro plantel maneja la competitividad, que es lo que a nosotros nos respalda y pues eso es lo que a nosotros no queremos que se caiga eso. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.